Vamos a quedarnos en pleno centro de la ciudad de Rosario, Sarmiento al 700, hubo un caño roto, se reparó y se volvió a romper. Claro, se volvió a romper porque básicamente se trabaja sin conocer lo que hay enterrado en materia de servicios y esto llevó a que se rompiera sin querer. La obra va a demorar como tres semanas más por el error de esta mañana. Ahí está trabajando en vivo Agos y Aldela. Hola Agos, buen mediodía para vos. Buen día. Hola Ciro, hola Ana, buen mediodía para todos. Exactamente, tal cual lo describían ustedes, estamos en Sarmiento al 700, esto es Sarmiento entre Córdoba y Santa Fe, con las ya conocidas obras en el área histórica que se viene realizando en la ciudad, en diferentes arterias, desde el año pasado. Bueno, ¿qué es lo que ha sucedido? ¿Por qué estamos acá? Tal cual ustedes lo están viendo, se rompió un caño domiciliario. Esto es lo que ha sucedido, sucedió en el día de hoy, han parado el trabajo, lógicamente, esto lo que hace es complicar, lógicamente, las tareas y el barro y obviamente las condiciones que no están colaborando para continuar con el trabajo que vienen realizando. Reiteramos, se rompió un caño domiciliario, esto en pleno trabajo hoy por la mañana. En este momento ha llegado personal de Aguas Santa Fecinas, quienes están tratando de resolver, de solucionar este problema. Lo que han anticipado, mientras hablábamos hace algunos minutos, es que en el día de hoy estaría resuelto y que sí, no hace falta poner una bomba, ¿no?, para terminar de resolver esto. Esta es la situación, reiteramos, Sarmiento al 700 con las obras históricas, pero hay mucho más para detallar, para mostrar y también para compartir, porque estuvimos hablando con los vecinos, con toda la gente aquí del microcentro, para también preguntarles, ¿no?, qué opinaban sobre estas obras, sobre el pasillo también que ha quedado aquí para que puedan circular y en un ratito tenemos todos los detalles de esto, por supuesto, de lo que nos estamos ocupando. Bien, Agos, gracias por el contacto. Ampliamos enseguida con todos los testimonios de la gente por allí que ha sufrido esta cuestión, ¿eh?, de la obra que se ve interrumpida, que se quiere arreglar y se empeora todavía un poco más. Gracias, Agos. Vamos a volver ahora a otro móvil en vivo que te...